Ya no me celan y me hacen berrinches, ya no me llaman las noches para platicar Ya no me celan y me hacen berrinches, ya no me llaman las noches para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos, ya no menciona mi nombre porque lo olvido Estoy solo en mi cama y que falta su almohada y que falta su risa y que falta su voz que me diga te amo Ya la perdí y me duele aceptarlo porque la amo y me duele perder su amor ¿Cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarla si hasta el teléfono cambió? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si estás en mi sangre? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si en cada latido? Esto es presente y me muero por verte Y es que nunca pensé terminar con ese amor tan bonito Te necesito porque te amo Y es que nunca pensé terminar con ese amor tan bonito ¿Cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarla si hasta el teléfono cambió? ¿Cómo te olvido si en cada latido? Esto es presente y me muero por verte Y es que nunca pensé terminar con ese amor tan bonito Te necesito porque te amo Te he hecho de menos Ay, ay, te extraño Si regresaras Que lindo fuera Te cuidaría Hasta que muera Y si se puede, en la otra vida, te seguiré amando igual, como hasta hoy. CC por Antarctica Films Argentina